Y entonces la duda es, si llegara a ser portador y va a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, como portador. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo, que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Sí, para que no se preocupe mucho, yo voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia, todo el protocolo que se está aplicando, que hace falta en su momento, y así lo recomiendan los médicos, hago la prueba.